¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a realizar el cambio de bujes de horquilla superior Esta es una camioneta Ford Lobo 2004 Y como pueden ver, están muy dañados, así que vamos a reemplazarlos Lo primero que haremos será quitar la rueda Ahora vamos a quitar lo que es la terminal de dirección Quitamos también nuestro sensor ABS para evitar que se rompa Separamos la rótula superior del mango Aflojamos el tornillo inferior del amortiguador Quitamos las tres tuercas superiores del amortiguador Y sacamos el amortiguador Y ya finalmente vamos a quitar la horquilla superior Para poder cambiar los bujes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sacamos los bujes viejos Y ahora con la ayuda de la prensa para cambiar rótulas Voy a instalar los nuevos bujes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y 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 bueno esto ya quedó ahora simplemente volvemos a instalar la horquilla y armar todo el ensamble exactamente igual en la manera en la que desarmamos así que bueno los dejo con unas tomas y eso sería todo por hoy espero les haya gustado el video si les gustó por favor suscríbanse denle like y compartan nos vemos en el próximo muchas gracias por mirar y 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